No, 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 no. Bueno, voy a saludar. ¿Cómo, cómo va? ¿Te hago unas preguntas? Dale. Bien, acá estamos con Belén Pasqualini, conocidísima por Rulera, su disco. Esperá, esperá. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. Ah, ¿me lo mandamos o no? No, no, no. No, es parte de la situación. Todo te lo hago en la situación. Interpretando uno de los personajes de Noche de Reyes, en esta nueva temporada de Noche de Reyes. ¿Cuál es tu experiencia, tu sensación de estar acá? Bueno, fue un armado muy rápido. Vine a cubrir el rol que hacía Flor Otero. Se armó muy poco tiempo, el elenco me recibió muy bien. Es un desafío porque es un personaje que tiene muchísimo más texto que otro que venía haciendo. Este, de repente, armarlo en poco tiempo es como medio loco. Pero, pero, ah, pero funciona. Y también es muy divertido esto de hacer de una mujer que hace de hombre. Así que, nada, disfrutándolo con un buen grupo de colegas y amigos. Así que, verá, no, no se puede quejar. Tienen que venir a verlo. ¿Cuánto tiempo lo preparaste vos? Ponele tres semanas, pero que no fueron tres semanas, fue un poco menos. Pero tres semanas. Sí, porque en noviembre estuvimos haciendo una entrevista. Eso era el 6 de enero. El 6 de enero. Se entrenó el 28. O sea, ¿te enteraste más o menos en cuánto tiempo que ibas a hacer esta renglazo? Yo me enteré a fines de diciembre, principios de diciembre, ponele. No, ya te digo, 17 de diciembre. 17 de diciembre. Que me enteré. Decidiste y empezaste a retirarlo y se entrenó. Así fue, empecé a dejar de crecer el pelo y todo. Sí. Los bigotes. Los bigotes, sí. Sí, sí, porque estás sin barba. Estructurales, viste que bien. Me crece morocho acá. Impresionante. Así que... Una curiosidad. Bueno, Belén. Bueno, MundoEva, muchas gracias. Para MundoEva nuevamente. Todos los sábados, 21 horas, en el Teatro del Cubo. Celaya 30, 53. Tienen que venir a ver Noche de Reyes. Muchas gracias. Y de la suda. Compré. La suda. Y de la suda. La suda.